Muy bien, buenos días. El tema que vamos a hablar hoy es acerca de caniofaringioma. Nos vamos a enfocar sobre todo en nuevos manejos de esta patología. Mi nombre es Daniel Alberto Polina García, soy residente de segundo año en Neurosología de la Universidad de Antioquia y el asesor para esta charla es el doctor. Vamos a empezar con un caso clínico. Este es un caso que se tuvo acá en este hospital, en el hospital pediátrico, una niña de 6 años, el paciente de Medellín, vivía con sus padres y una hermana menor con diagnóstico de astigmatismo a los 2 años de edad y el motivo de consulta, lo que le llamaba la atención a los padres es que la niña se chocaba contra las paredes. Fue enviada o fue evaluada por el nervioso oftalmólogo que encuentra atrofia del nervio óptico y lateral con un preoblito de déficit en el ojo izquierdo con una agudeza visual de 2400. Aquí vemos la campimetría, vemos el compromiso de ojo derecho o ojo izquierdo y se le hizo una resonancia en octubre del 2016 que mostraba esta imagen supracelar prominentemente de un componente quístico. Aquí vemos que tiene compromiso sobre la vía visual. Incluso vemos otras cortes y con estas imágenes se decidió llevar a una cirugía para drenaje de quiste e inserción en un reservorio de maya el 15 de octubre del 2016. Se hicieron varios drenajes de ese contenido de ese quiste y se le ofreció terapia con interponente y se le ofreció terapia con interponente quístico un ciclo en diciembre del 2016. Este es el resultado imaginológico después de los drenajes que se hizo, donde vemos que hay una reducción del componente quístico de esta lesión. Sin embargo, este es de marzo del 2017. Sin embargo, en agosto del 2017 vemos que esta lesión está nuevamente creciendo, sobre todo en su componente más inferior. Entonces, teniendo en cuenta esto, se decidió llevar a una recesión por vía trasestemidal, teniendo en cuenta que no tuvo mucha respuesta a la terapia con el incómodo. El incómodo tenía suplencia con leotiroxina, con demopresina y con hidrocortisone. Y el compromiso del ojo izquierdo estaba todavía mucho más presente. Esta es la cantimetría previa a cirugía. La cirugía se realiza el 9 de diciembre del 2017. Y la niña presentó una química de pérdida súbita de la visión lateral. Este es el resultado posoperatorio. Bueno, y hablando de cráneo-fanisioma, William Harvey Cushing lo denota como el tumor caleidoscópico soliditístico, cuyo manejo es uno de los más grandes problemas para el neurocirujano, pero asimismo también lo menciona como el más formidable de los tumores intracraniales. Este tumor se puede generar en cualquier sitio desde el trayecto del diencéfalo a la nasofaringe. Se considera que puede ser origen del conducto, remanentes del conducto hipoficiario o de la bolsa de Rathke. Generalmente se presentan en línea media, en una extensión que puede ir desde el bómer, pasa por el plano estenoidal, se puede ir a la región celar, incluso hasta el clivus. Pero incluso se han presentado también presentaciones en otros sitios, como el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, nasofaringe, que habla que puede ser causado por células multi o totipotenciales que pueden generarse en cualquier otra localización. La epidemiología, estos tumores abarcan aproximadamente el 3% de las nucleasias intracraniales. 35 al 55% de sus tumores se presentan en edad pediátrica y corresponde del 5 al 10% de los tumores cerebrales pediátricos, haciendo la salvedad de que el 90% de las lesiones sustentadas en edad pediátrica corresponden a ser craniofaringiomas. Hay dos tipos de craniofaringioma, el amantinomatoso y el papilar. El amantinomatoso tiene dos picos de edad, uno que es más o menos entre los 5 y 16, 14 años, siendo más prevalente en los niños más pequeños, de 6 a 10 años, y otro pico de edad que puede ir entre 40, 60, incluso 70 años. Aquí vemos en esta imagen lo que les explico. Vemos que el amantinomatoso tiene un pico mucho mayor en la primera década de la vida, menos en la segunda década, con un nuevo pico entre la cuarta, quinta, sexta década de la vida. Mientras que el papilar es más predominantemente en los adultos. Vemos que en edad pediátrica no está tan presente, aunque se puede presentar. En cuanto a la patología, también hay diferencias. El amantinomatoso se divide como en tres columnas. Una columna basal o una parte basal, donde vemos células pequeñas, agrupadas. Una célula, una capa, perdón, intermedia, que puede ser de un grosor variable, con componente quístico, generalmente un componente quístico está dado por lípidos, colesterol, queratina o cálcio, ¿cierto? Y se caracteriza por tener unas células grandes, estrelladas, como desorganizadas. Y una capa superficial en donde se ve una combinación entre la capa basal y esta capa intermedia, donde vemos células grandes, pero como más agrupadas, se aplana y se queratiniza. En este tipo de tumor amantinomatoso, es importante, lo vamos a hacer aquí en la terapia, es las mutaciones del gen CTNNV1, que lo que hacen es codificar la beta-catenina que tiene que ver con el tumor progenesis de este tumor. Mientras que la patología del papilar es un tumor agrupado, generalmente células pequeñas, compacto, sólido, y las mutaciones que se ven en este tipo de tumor son las mutaciones del BRAF B600C. En esta tabla les muestro las características que tienen que ver con el tumor. Uno de estos nomatosos es más a lo largo de tal hipoficiario, papilar es más en el infundíbulo y piso del tercer ventrículo. La invasión del tercer ventrículo en 50% de la dama antinomatoso, miren que el papilar es en el 90% de los casos. El papilar generalmente es retroinfundibular, perdón, o retroquismático. El tamaño, dado que este tiene un componente sólido, es mucho menor respecto a este que puede tener un componente quístico que lo pueda hacer que tenga un tamaño más grande. Este tiene una forma multilobular, el líquido quístico con componente quístico y puede tener sangrado dentro del quístico. Las imágenes usamos sobre todo el TAC y la resonancia. El TAC lo que nos puede mostrar es las calcificaciones que se ven hasta el 60-80% de los casos y el componente quístico de este tumor que se puede ver hasta el alucinofaringeoma y la resonancia. Entonces, no hay necesidad, si usted tiene disponibilidad de una resonancia, no hay necesidad de hacer un TAC contrastado para seguir haciendo el estudio de esta lesión. En la resonancia lo que vemos es un componente quístico que puede ser hipointenso, hasta puede variar, hipointenso, heterogéneo en el dama antinomatoso, mientras que el papilar es más homogéneo porque su componente es más sólido. El otro tiene diferentes contenidos. En el T2 vemos hiperintensidad y vemos también acá en el T1 que se puede haber captación de la cápsula tumoral. Hay una clasificación de acuerdo al tamaño, que se lo divide en pequeños, menores de 2, medianos de 2 a 4, grandes de 4 a 6 y gigantes de mayor de 6. Realmente esta clasificación no es tan relevante, pero sí es importante hacer la salvedad de que tumores menores de 2, de 3 centímetros tiene una tasa de recepción mayor, menores tasas de residiva y menores secuelas, mientras que los mayores de 3 centímetros pueden tener secuelas hasta en el 70% de los casos. Otra utilidad que usa la resonancia es para mirar la extensión o área comprometida de este tumor, la relación con las estructuras neurovasculares, que en esta zona, que son generalmente supracelares, van a ser varias. Y hay una clasificación que es prequiasmático, quiasmático o retroquiasmático. El prequiasmático es un tumor que está más relacionado con defectos visuales en el momento en que el paciente consulta, mientras que el retroquiasmático se relaciona más con clínica de hidrocefalia, presión intracraniana alta en el momento de la consulta. Los diagnósticos diferenciales por imágenes corresponden macroenoma hipoficiario, meningioma, glioma óptico, germinoma, teratoma, metástasis, quistes, nonioplásicos y trastornos infiltrativos. En la siguiente tabla, les muestro como las características clínicas, imagenológicas, perdón, que tienen las diferentes variantes, ya sea amantinomatoso o papilar, de acuerdo a la resonancia y de acuerdo a la tomografía. Es el tumor papilar, puede presentar calcificaciones, pero es muy, muy raro que presente calcificaciones. Mientras que en el TAC, este sí puede presentar calcificaciones y quistes y las imágenes de la resonancia que ya les había comentado. Otra ayuda diagnóstica que podemos utilizar es la espectroscopía, que nos ayuda a diferenciar entre, por ejemplo, un macroenoma o un adenoma hipoficiario y un cráneo farintioma. El cráneo farintioma se caracteriza por tener un pico de lactato y un pico de lípidos muy elevado respecto a los otros tipos de tumores. Por ejemplo, el adenoma hipoficiario se caracteriza más por tener un pico de colina, de colina sí, con una reducción del ADN acetil aspartato y los picos de lactato y lípidos no son tan significativos. En cuanto a la presentación clínica, la cefalea es el síntoma más frecuente que se puede presentar hasta en el 60-75% de los casos. Generalmente es holocraniana o de predominio frontal. El 50% de los niños pueden tener deterioro o alteraciones visuales en el momento que consultan, se ve papidema hasta en el 20% de los casos y ningún paciente debería ser intervenido previo o llevado a cirugía sin tener unos exámenes de campimetría y estudios hormonales completos. ¿Por qué estos niños tienden a ser una disfunción? Retraso de la maduración sexual, aumento excesivo de peso y diabetes insípida. Si nos ponemos ya más claros con porcentajes acerca de los trastornos hormonales que tienen estos pacientes, el trastorno más frecuente es el déficit o déficit de la hormona del crecimiento, que es más o menos el 75%. Después sigue el déficit de gonadotropinas en el 60%, trastornos tiroideos y adrenales hasta en un tercio de los pacientes y la diabetes insípida es muy rara que se presente en el diagnóstico antes de la intervención. Se puede presentar del 9 al 17% y está más relacionado con tumores que tienen o involucran el tallo hipoficial. Este es un cuadro que muestra las características clínicas. Vemos que la presentación o la prevalencia en una relación 90%-10% es principalmente el amantinomatoso. La edad, lo que habíamos dicho, tiene un pico bimodal mientras que este es casi exclusivo del adulto. Y lo otro que acá me llama la atención es las alteraciones endocrinas. El amantinomatoso frecuentemente tiene alteraciones endocrinas mientras que el otro, el papilar, no tanto, sino es más con clínicas, como les he dicho varias veces ya, de hidrocefalo. Bueno, en cuanto al tratamiento, la idea del tratamiento es ofrecer idealmente un tratamiento curativo o por lo menos un control a largo tiempo de esta lesión. Entonces, se han propuesto varios tipos de tratamiento. La recepción quirúrgica completa, en caso de que no se logre una recepción parcial, más terapias ayudantes. Hay otras que puede ser radioterapia convencional, radioterapia conformacional, radioterapia estereotáxica y ya vamos a hablar de radioterapia con protónicos. Entonces, el manejo del quiste puede ser por aspiración, irradiación intracavitaria o quimioterapia intracavitaria y lo que últimamente se está hablando es de terapia molecular. Entonces, el objetivo del manejo quirúrgico es, sobre todo, mejorar la visión o por lo menos preservar esa visión residual que tiene el paciente o la paciente en ese momento, reducir la presión intracaniana y lo ideal es lograr una recepción neurológica y endocrina. En cuanto a la parte quirúrgica, los abordajes transgremiales han descrito cualquier cantidad de abordajes que pueden ser utilizados para abordar esta lesión. Sin embargo, no voy a hacer tanto énfasis en ello porque vamos a hablar más de los nuevos manejos. Sin embargo, se ha demostrado que en el 60 a 100% de los tumores cráneo-fanigiomas se logra una recepción radiológicamente completa. Se puede realizar una segunda recepción en tumores residuales. Las tasas de recurrencia son del 0 al 20% y generalmente se presenta la recurrencia a los 2 a 3 años después de haber sido intervenido. La mortalidad operatoria antes era muy alta, o era más alta, del 6 al 11% y ahorita ya ha bajado del 0 al 4% dado las experiencias y la experiencia de los cirujanos y el manejo de estos tumores y la mejoría del tratamiento microquirúrgico. La cirugía endoscópica es una de las modalidades que más se está usando ahora. Es nueva, está ganando cada vez más terreno en el manejo de estos tumores. Y se puede hacer de dos formas. Se puede hacer una vía endoscópica al ventrículo o una vía endoscópica trasestrenoidal, endonasal, para el abordaje de estos tumores. Se propuso, o CASAM propuso esta clasificación, perdón, la redundancia para clasificar estos tumores de acuerdo a sus localizaciones y definir qué tipo de abordaje se le podría realizar a estos pacientes. Entonces, esta sería la imagen esquemática, tipo 1, que, o sea, la clasificación es relación al infundibulo hipoficial. Entonces, la tipo 1 es pre-infundibular, acá vemos el infundibulo, aquí está el tumor, tipo 1. El otro es tras-infundibular, o sea, envuelve todo el talio hipoficial. El tipo 3 es retro-infundibular, acá vemos el infundibulo, y el tipo 4 es netamente intra-ventibular. Entonces, él dice que generalmente estos dos tumores, el tipo 1 y tipo 2, se pueden llevar por una vía endonazal endoscópica, incluso el tipo 3, pero a veces se ahoga más que el tipo 3, puede ser por un abordaje combinado tras el esfenoidal y al ventrículo, mientras que el cuarto sí es netamente intra-ventricular. Hay otras consideraciones en la cirugía endoscópica, el cráneo infundibular y en general, que se debe tener en cuenta, que es el grado de neumatización que tiene el seno esfenoidal. Entonces, tenemos la clasificación A, que es esta que sería el septal, perdón, el celar, vemos que tiene comunicación con la silla, el pre-celar y el concha. Entonces, muchos casos se ha dicho que para estos que son tipo concha, es útil el neumatización, para poder ver el plano infernoidal en el momento, y la silla en el momento del abordaje. Entonces, el abordaje tras el esfenoidal dice que se puede utilizar en 3 a 15% de los tumores en niños susceptibles, que son susceptibles de salud, de la silla que puede ser abordada. Yo lo comí de abordado porque pues eso ha ido avanzando, e incluso depende de la experiencia que tenga el cirujano, se puede aumentar mucho más ese porcentaje. Está más indicado en tumores infradiastalmáticos, e intracelares, y tumores puramente supracelares e intraventriculares. Bueno, entonces, algo que vamos a hablar acerca de la técnica, entonces comenzamos con una posición del paciente, se da en decubito supino, con un dorso elevado a unos 20-30 grados, o se puede inclinar un poco la cámara quirúrgica. La idea es exponer o dar una buena exposición de las fosas nasales, ya sea para un abordaje monostril o vinostril, para estos tumores. Lo otro que podemos usar acá es la orzimetasolina, se colocan unos apósitos con la semicasolina para preparar la mucosa, después se retiran esos apósitos, y se puede hacer una infiltración con la hidrocaína, el 1% con epinefrina, sobre los cornetes y sobre la mucosa. Aquí en esta imagen esquemática lo que vemos es el cornete medio, el cornete inferior, y la osa escenoidal. Aquí vemos la arteria nasal posterior y el septum. Entonces, lo primero que se hace es que con un monopolar se hace esta incisión, siguiendo el septum nasal inferior, acá siguiendo el piso naso-septal, debajo del cornete inferior, y nos vamos hacia adelante más o menos, hacia la mucosa epitelial, la unión mucosa epitelial. Otro corte que se realiza aquí es el de la osa, hacia el septum, el tabique, hacia su parte, respetando al menos un centímetro la parte superior del tabique, para no dañar la mucosa olfatoria. Aquí vemos la misma imagen, los cortes, y aquí ya vemos que se levanta ese cuelgajo. En este vemos que el objetivo de esta fase nasal, perdón, se me olvidó decirles, el abordaje endoscópico tiene tres fases, o incluso cuatro. Es una fase nasal, una fase esfenoidal, una fase intradural, y una que ya es el cierre como tal. Aquí vemos que el objetivo principal de esta fase nasal es alcanzar el seno esfenoidal a través del ostium, o la osa esfenoidal, y una septectomía nasal. Entonces, acá lo que se hace es ofrecer este otro corte, como para poder exponer bien el rostro esfenoidal, y después de que se pone el rostro esfenoidal, con una fresa, se puede realizar esta apertura, y después ya que tenemos, se abre el rostro nasal, lo que hacemos es quitar todas las membranas, y todos los sectos óseos que hay ahí, para poner el objetivo de localizar esta parte, la región celar, el plano esfenoidal, y el clírus. Ya después, en el plano, en el tiempo esfenoidal, lo que se hace es un fresado, aquí tenemos el plano esfenoidal, aquí esta sería la silla turca, y este sería el clírus. Lo que se hace es la técnica de adelgazar, el tratamiento de esta pared, hasta que quede en cáscara de huevo, y después lo que se hace es con un disector levantar ese colgajo óseo, y para lograr una adecuada exposición de la región intradural, de la dura, perdón, idealmente, se debe hacer de nervio óptico a nervio óptico, y de carótida a carótida, para tener una buena exposición. En caso tal de que el tumor se extienda hasta el flírus, usted también puede fresar el flírus, para tener una mejor exposición. La durotomía, que ya sería el tiempo dural, hay dos tipos de, que usted los puede hacer en incisión dural, la durotomía, una es en tipo B, con el colgajo ó la base hacia anterior, y la otra es la que mostramos acá, que puede ser en cruz. Espérame, me devuelvo un poquito. Aquí hay que hacer la salvedad, que esta estructura que se da acá pequeña, es el seno intercavernoso, ¿sí? Superior, ¿sí? O seno coronario, ¿sí? Y entonces, lo que se hace ahí, es que se puede coagular y cortar, o se le puede poner un fil para que pueda permitir una mejor exposición. Aquí hacemos la durotomía, y lo que se hace es una coagulación de la cápsula, y comenzar a hacer una disección extracápsula lateral de esta lesión, se puede hacer un debulking, muchas veces el tumor está calcificado duro, se pueden usar herramientas como el aspirador ultrasonico, pero, si está muy calcificado duro, lo que toca hacer es tener paciencia, corte, insulción, o aspiración. Aquí vemos que, ellos antes de abordar el tumor, lo que hacen es, liberar, el diafragma celar de las, adherencias aranoideas que tienen, aquí ya vemos el tallo hipoficiario, vemos acá el tumor, y se ven estructuras vasculares como la arteria comunicante posterior, y la arteria hipoficiaria superior, que muchas veces está elevada, o empujada hacia arriba por el tumor, y hay que tener en cuenta esa irrigación. Aquí ya vemos que comienzan a hacer una disección del tumor, hacen la resección del tumor, y vemos que este tumor tenía componente también en el tercer ventrículo, donde ya alcanzamos a ver incluso plejocoroide, comisura venular, y la comisura posterior. Aquí vemos los programas de Monro, el plejocoroide, y la más intermedia, los fornicios. Listo. Entonces, los resultados de la cirugía endoscópica, es hasta el 60 al 90% de los casos, se logra una resección completa, 10 al 60% de los tumores recurrentes, la mortalidad, es del 0 al 4%, y la morbilidad no endocrina, es del 15 al 25%, con una recurrencia del 0 al 43%. Casi todos estos pacientes, como vamos a ver más adelante, salen con un déficit hormonal, y sobre todo con diabetes insipio. Este es un artículo que publicaron en el 2010, creo que, 2018, perdón, que es del manejo para los combinados, endoscópico combinado, para los craneofaringiomas casan tipo 3, que son los retroquiamáticos, pueden tener compromiso celar, y compromiso del tercer ventrículo. Entonces, lo que ellos proponían, es hacer un abordaje, intraventricular, trascranial, endoscópico, y un abordaje trasesfenoidal. Y lo que buscó, es el manejo agudo de la hidrocefalia, obstructiva con la fenestración, por medio de la endoscopia, y la inserción de un reservorio, y asimismo, también la recepción quirúrgica por delante, lo que lleva a una mejoría rápida, oportuna de la lavación de la PIC, disminuye la probabilidad de pistula de líquido cefalorraquí, en un segundo tiempo quirúrgico transnasal, y lleva a una recepción macroscópica total, casi del 87% de los casos. Esta tabla, no sé si se va muy bien, está la saqué del libro Cráneo para Ingiomas, donde muestran las experiencias que han tenido los diferentes. Acá la atención es que casi todos estos pacientes van a tener un déficit, una diabetes insípida, o un pánico y titularismo. La mejoría de los pacientes, de la visión de los pacientes, está casi en todos los estudios, por encima del 50, incluso por encima del 60%. Los grados de recepción sí son variables, miren, 28.6 hasta el 100%, otros 70%, y el índice de fístula de líquido cefalorraquí generalmente es bajo. Hay otros estudios que han mostrado la utilidad de la cirugía endoscópica, y concluye que la cirugía endoscópica trasfenoidal puede lograr altas tasas de recepción total, con una baja recurrencia de la enfermedad, y sobre todo en tumores grandes. Sin embargo, la morbilidad hipotalámica y hipofisiaria siguen ahí presentes. Entonces, a modo de conclusión, las indicaciones para la cirugía trasfenoidal o trasfenoidal, entonces, la trasfenoidal son tumores grandes, tumores quísticos o sólidos supracelares, tumores que ocupan el tercer ventrículo, en el trasfenoidal son tumores que sean puramente intracelares, tumores que sean intra y supracelares, subdiafragmáticos, predominantemente quísticos. Las ventajas del abordaje trasfenoidal es que tiene una excelente visualización y mayor control del sangrado por arterias mayores. En el abordaje trasfenoidal, la ventaja es la descompresión temprana del tumor previo a la manipulación del aparato óptico, corta estancia hospitalaria, menor tiempo, menor trauma tisular y refracción cerebral. Y las contraindicaciones en el trasfenoidal son tumores intracelares, en el abordaje trasfenoidal son tumores que estén en relación con estructuras vasculares grandes, tumores grandes o gigantes y lesiones supracelares con calcificaciones periféricas. Las desventajas del trasfenoidal es la retracción que usted tiene que hacer para poder realizar el abordaje, manipulación del aparato óptico, nervios ópticos, tractos ópticos previo a la recepción del tumor. Y en las desventajas del trasfenoidal aquí hablan del conchal. Eso es relativo porque como hemos visto ya se puede abordar sin ningún problema. Y este sí es una desventaja clara que es el pobre control que se puede tener sobre un sangrado arterial grande. Este cuadro es sólo para que vean todas las complicaciones que se pueden presentar en una cirugía endoscópica y las causas y las soluciones que se nos ofrecen para resolverlas. Otro tipo de cirugía que se ofrece es la terapia endocrística que ha venido ganando también adeptos. Está teniendo en cuenta que la recurrencia después de una recepción completa se da hasta en el 27%, una recepción incompleta al 71% al 90% y que los tumores son predominantemente quísticos. Se han utilizado agentes citotóxicos en el quiste. Varios como todos estos pero principalmente la bleomicina y el interferon alfa que se usan por medio de un catéter de Omaya o un catéter de Ritman. El interferon alfa tiene un efecto sobre las células escamosas responde responsables de la secreción de la activa del líquido. Se cree que es por medio de una vía aportótica mediante por el FAS FAS ligando y se ve que tiene hasta un control del 80% del tamaño del quiste en la mayoría de los pacientes. Los efectos adversos que tiene este tipo de medicamentos son atralgias, fatiga, fiebre, ocasionalmente nuevos déficits endocrinos del 13.3% y en una serie de cabaleiros se vio que a pesar de que se descomprimió el quiste, que se redujo el tamaño del quiste, no hubo mejoría de la visión. La aspiración de estos quistes se puede usar como manejo inicial en el cráneo en el farinio maquístico y el control del volumen es para controlar el volumen del quiste mientras que se espera el efecto de la radiación o de la cirugía. Entonces, el interferon alfa hay que tener unas consideraciones el catéter de maya tiene desde su punta hacia distal más o menos unos 2 centímetros huequitos de 2 centímetros lo que hace que idealmente este tumor debería ser mayor de 2 centímetros. Alteraciones hormonales mínimas debe tener este paciente en el momento de hacer el tratamiento. La terapia puede ser repetida se pueden usar hasta 9 ciclos pero generalmente se ha usado de 2 a 4 ciclos lo que es el promedio. Sirve para tratar la hidrocefalia para hacer si detiene su crecimiento y es una terapia que se está usando mucho para pacientes que tienen que no han tenido la pubertad como terapia puente para después o alternativa más bien en tratamiento mientras que se espera una cirugía o radioterapia. Entonces, el primer paso que hay que hacer es insertar el catéter de romaya esos catéteres como les dije tienen unos orificios hasta 2 centímetros se dejan por 5 a 14 días después antes de administrar el medicamento y se hace una imagen de control. Vamos a ver si carga acá el video. Dime. Aquí vemos la cápsula tumoral y lo que estamos haciendo es tratar de romper esa cápsula tumoral para tratar y ahí vemos el drenaje de ese contenido que es predominantemente lípidos de la tilna y después vamos a ver en el video la inserción del catéter de romaya y van ustedes a ver los huequitos que tienen que miden hasta más o menos 2 centímetros por lo que idealmente sus huequitos deben quedar dentro de la cavidad y aquí ya van a colocar el catéter de romaya hay una prueba que se hace que es el test de fuga que consiste en aspirar por medio del catéter de romaya uno a dos centímetros de contenido intraquístico intratumoral y se inyecta un centímetro de medio contraste empujado por un centímetro del lactato de ringer y lo que se hace es tomar una tomografía normalmente ese contraste debe quedar circunscrito a la lesión mientras que acá vemos que se va a las cisternas pasales y acá al sistema interventricular en caso de que tengamos un test de fuga positivo hay que esperar cuatro semanas se hace una nueva prueba y si vuelve a salir positivo el test de fuga lo que hay que hacer es la prueba del catéter entonces el protocolo el tratamiento que se realiza de la terapia intraquística con el interferón son lunes miércoles y viernes la medicación interferón alfa la dosis es de tres millones de unidades diarias intraquísticas y son tres veces por semana por cuatro semanas para completar doce administraciones un total de treinta y seis millones de unidades el doctor que más ha escrito o el neurocirujano que más ha escrito en esto es el doctor Cavaleiro en Brasil su primer estudio fue en el 2005 nueve pacientes en edades de un año y diez meses hasta dieciocho años lo que buscaba él era colocarles un catéter subfrontal intratumoral y recibieron y recibieron 36 millones a 108 millones de unidades y lo siguió por un tiempo de uno a tres años con desaparición del tumor en siete casos y parcial en dos casos y la conclusión de ese estudio fue que el intercaloral demostró ser un parmaco eficaz en el control de los craniofaringeos más quísticos después en el 2010 él ya con más más casos propuso este tratamiento ya con un protocolo más establecido que es el que les acabé de comentar y el último estudio que revisé que es del 2017 es un estudio retrospectivo europeo son de 21 centros 56 pacientes la edad media fue de 6.3 años lesiones quísticas en el 39% y mixtas en el 61% de los casos estos pacientes tenían progresión previa habían recibido tratamientos previos en el 77% la media fueron 14 años después del tratamiento seguimiento después del tratamiento y el tiempo de terapia definitiva posinterferon fue 5.5 años la conclusión que ellos llegan es que el interferon alfa puede retrasar la progresión de la enfermedad y ofrecen un tiempo prolongado hasta que se haga la cirugía definitiva o la radioterapia en el tráneo que es más quístico-pediátrico y lo que muestra es que tiene unas bajas tasas de toxicidad lo que favorece el desarrollo de esta terapia en este grupo de edad a modo de resumen esta tabla muestra dependiendo de las características del tumor usted que idealmente puede usar si el tumor es predominantemente quístico más del 60% use terapia intraquística si es sólido cirugía o radioterapia si tiene un déficit hormonal mínimo terapia intraquística si tiene panipopiticarismo es mejor la radioterapia o la cirugía y si tiene recurrencia después de la cirugía o irradioterapia use la terapia intraquística y si después de la cirugía use la radioterapia o la terapia intraquística la terapia molecular es lo último que se ha venido hablando sobre el tratamiento de los caniofaringiomas y se ha demostrado que los tumores papilares tienen mutaciones en el BRAF B600C que activa la vía MEC-ER y se ve una prevalencia de los tumores papilares de tener esta mutación hasta en el 81% de los casos el amantinomatoso tiene la mutación de la betacatenina por medio de la mutación del gen CTNNB1 lo que ya habíamos conversado y en cuanto al BRAF B600 ya tenemos una medicación que ataca directamente esta mutación los inconvenientes que pueden generar resistencia entonces la propuesta que se hizo fue adicionar inhibidores de la vía del MEC que es este medicamento el tramitinib y también reduce el riesgo de carcinoma de células escamosas que puede presentar los inhibidores de o agentes que actúan contra la mutación del BRAF B600 hay unos casos en los por ejemplo reportados en la literatura en los que se ve un paciente que tuvo deterioro visual progresivo había sido recibido con tres cirugías previas y radioterapia reaccionada se le dio manejo con BEMURAPENIP tuvo estabilización de la visión a las dos semanas una reducción dramática del tumor casi remisión radiológica completa a los tres meses sino el paciente después hizo una fístula de líquidos de morofaquidio meningitis cirugía tocó suspender el tratamiento por tres meses presentó recaída tumoral se reinició el medicamento con una estabilización del crecimiento a los siete meses esta la imagen sobre todo esta imagen coronal donde vemos el tumor pretratamiento vemos a las dos semanas y vemos la respuesta que tiene casi a los tres meses de iniciado el tratamiento otro caso un paciente de 39 años también con recurrencia cuatro cirugías previas un componente equístico grande ya tenía una neuropatía óptica bilateral y panipofititarismo se le dio monoterapia con dabrafenil 150 miligramos dos veces al día a los 17 días reducción del componente sólido del tumor del 50% quística en el 70% al día 21 se le añade el trámite que es inmediato del MEC y una reducción del componente sólido del 85% y el quístico del 81% entonces aquí vemos en esta imagen cómo era el tumor en el día 0 el día 17 y vemos la respuesta que tiene al día 34 en cuanto al amantinomatoso perdón 54 casos se vieron 50 primarios se ve que el amantinomatoso se presenta más en niños como hemos dicho tienen la mutación del CTNNV1 hasta en el 63% y una inmunopositiva para la beta-catenina del 34 pacientes 34 pacientes de 43 que corresponde al 79% entonces estas mutaciones de este gen se ve que tienen acción en la tumorogénesis del cráneo faringioma y la inmunopositiva de la beta-catenina también nos sirve para diferenciar otros tipos de tumores que se pueden presentar en esa región la idea es que en un futuro todavía no hay fármacos que actúen contra esta mutación pero esa es la idea de tratamiento que se tiene hoy en día han habido estudios como este de 42 pacientes donde vemos 31 pacientes con amantinomatosos el 68 con la mutación y lo que se puede lo que ellos concluyen en este estudio es que los genes relacionados con había la señalización de la WNT y la beta-catenina podrían representar un objetivo terapéutico a futuro para este tipo de tumores ya para finalizar vamos a hablar de la radioterapia que la radioterapia tiene varios escenarios el tratamiento primario luego de la aspiración o luego de una cirugía luego de una biopsia restricción subtotal parcial y el tratamiento de rescate en el contexto de una enfermedad recurrente entonces vemos que tiene un mejor control local del tumor después de la restricción subtotal tiene una tasa de progresión solo del 55-85% una recurrencia del 15-20% cuando se usa la radioterapia y una restricción quirúrgica y los resultados satisfactorios en la enfermedad recurrente son similares a la radioterapia ayudante temprana entonces aquí vemos que la radioterapia convencional usa un margen de 5 a 10 milímetros y las dosis que se usan son de 54 a 55 grays teniendo en cuenta que dosis mayores de 60 grays pueden llevar a neuropatía óptica otro tipo de cirugía o abordaje por radioterapia que se puede usar la radioterapia radioterapia estereotáxica ya sea por gamma-nice acelerador lineal y últimamente ya radioterapia con protones lo que tiene indicaciones son para la radioterapia estereotáxica son tumores pequeños de menos de 3 centímetros de diámetro principalmente de componente sólido al menos que estén a 2 a 4 milímetros del nervio óptico y tumores quísticos o mixtos cerca del nervio óptico la dosis que se usa es 60 grays y tiene una tasa de control hasta en el 80% de los casos y lo último que se está usando que se está estudiando y que aquí no sé si en Colombia todavía está presente es la radioterapia con protones que lo que tiene ventaja es que son pequeñas dosis con una profundidad máxima no hay dosis de salida tiene una reducción de neoplasias secundarias a la radioterapia de 15 a 2 veces o sea baja el riesgo de tener neoplasias radioinducidas mejor puntuación en el decodeficiente intelectual de estos pacientes con cráneo paringioma y se hizo un estudio de 40 pacientes con cráneo paringioma pediátrico se le dio radioterapia con protones en el cual se encuentra un control local y tasa de supervivencia a los humanos en el 100% de los pacientes entonces acá lo que ellos querían mostrar en esta imagen es cuando tenemos una radioterapia estereotáxica con fotones y una radioterapia con protones donde vemos menor exposición a las órbitas y menor exposición a la base del cráneo con un sol y menos radiación porque no se tiene el complejo de salida que les comentaba hicieron algunos estudios que es francés tres niños con radioterapia estereotáxica previa para comparar el planeamiento previo fotones radioterapia con fotones versus protones no hay diferencia en la radiación o una dosis que hay en los lóbulos temporales hipocampo y en general o encefalico pero si hay una menor dosis en el polígono de UIRIS lo que puede llevar a una reducción de las complicaciones cerebrovasculares este otro estudio desde 2013 a 2016 se tuvieron radioterapia por fotones 16 pacientes y todos los pacientes están vivos al seguimiento después de la terapia de esos pacientes 5 tuvieron remisión completa 1 recayo y tocó hacerle cirugía 4 remisión parcial y 7 tiene el tumor estable con una toxicidad importante no presente que es la toxicidad grado 3 y a modo de conclusiones ya para finalizar el craniofaringeoma es un tumor benigno pero tiene un potencial comportamiento maligno en la infancia la modalidad terapótica siempre debe tener presente el contexto global del paciente independientemente del abordaje y el método elegido es más importante una experiencia que tenga el cirujano en hacer uno o otro tipo de tratamiento la endoscopia es una modalidad con altas tasas de éxito y los avances en los estudios moleculares ofrecerán una importante alternativa en el manejo muchas gracias y los avances